El poder ha sido un concepto discutido ampliamente desde el inicio de las civilizaciones e incluso de la humanidad misma. Por lo general, la discusión sobre el abuso del poder opaca todo debate, pero muy poco se habla de la ausencia de poder y cómo éste puede llevar al caos a una república o un reino. Tener una práctica sana del poder siempre será un reto, no solamente para un gobernante, sino también para el jefe de una empresa o incluso el padre o madre de una familia, porque así como existen gobernantes tiránicos o permisivos, existen de igual manera padres tiránicos o permisivos. Es por ello que Montesquieu decía en su libro El Espíritu de las Leyes, para que no se pueda abusar del poder hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Esto haciendo referencia a la separación de poderes de un estado moderno, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero claramente el gobierno de Poniente no es una república ni un estado moderno, sino una monarquía absolutista, con sus matices. Entendamos que a Viserys Targaryen no le llegó el poder porque le correspondía, sino por una serie de eventos desafortunados, pues el rey y a Ejaerys no le quedaban herederos directos para el trono, por lo que se convocó a un consejo que elegiría al próximo rey, donde salió electo Viserys por encima de Rhaenys en la serie y por encima de Laenor en los libros, mediante los votos de los grandes señores y maestres. Durante la Inglaterra anglosajona existió una figura similar llamada Wittenayamot, donde se reunían las autoridades más importantes para elegir al próximo rey, entre ellos obispos, consejeros y otros nobles. Pero aunque fuese, mediante votación había condiciones que no podían ser alteradas, y la más clara es que solamente un varón podía ascender como el mayor monarca. Para ver ejemplos del funcionamiento de este sistema, les recomiendo ver la serie The Last Kingdom o El Último Reino en Español. Capítulo 15 del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. De aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos, pues un hombre que en todas partes quiera ser profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. A veces, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad. Nicolás Maquiavelo, aunque una mente un tanto retorcida, también fue brillante, y los que llevan tiempo siguiendo mis videos saben que me gusta usarlo como referencia con personas muy diferentes, y esta no podía ser la excepción. Pero es que las descripciones de Maquiavelo encajan perfectamente con nuestro rey Viserys, pues en fuego y sangre, y como se muestra en House of the Dragon, se le describe como un hombre agradable, generoso y con ganas de agradar, lo cual podría percibirse como una virtud, pero ese era su mayor defecto. Al tener una naturaleza tan bondadosa y también permisiva, incluso las personas más cercanas a él se aprovechaban. Y tal como lo menciona Maquiavelo, Viserys al ser de una naturaleza demasiado conciliadora, se rodeó de personas que se comportaban como sanguijuelas. Tal era el caso de Otto Hightower, y otros miembros de su consejo que conspiraban a sus espaldas, o lo manipulaban de alguna forma, para que tomara una decisión de la cual no estaba realmente seguro. Capítulo 17 del Príncipe de Nicolás Maquiavelo De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. Todos los príncipes deben desear ser tenidos por clementes y no por crueles, y sin embargo, deben cuidarse de emplear mal esta clemencia. Surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues ninguna necesidad tienes de ello, pero cuando la necesidad se presenta, se revelan. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse. Pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado. Lo aparente era que todo el mundo amaba a Viserys, porque precisamente pretendía agradar y mantener felices a todos. Pero las perturbaciones comenzaron cuando no podía tener un heredero varón, lo cual implicaba a su hermano Daemon Targaryen como el principal sucesor. Debido a diferentes conflictos, este fue removido de la línea de sucesión y del propio consejo. Así que Viserys se quedaba aún más solo, agregando la muerte de su esposa mientras daba a luz. Pero quedó aún más solo cuando nombró a su hija Rhaenyra como la única heredera al trono. Es así como su propio hermano lo desafiaba constantemente y lo dejaba en situaciones incómodas, como su decisión de irse a pelear contra la triarquía o incluso decirle que es un rey débil. Y lo cierto es que no estaba muy lejos de la realidad. Daemon ciertamente amaba a su hermano, pero no le temía. Y por ello hacía lo que quería, pues sabía que su hermano, por su amor, no lo iba a castigar con severidad. El rey Viserys una vez más tomó una decisión cuestionable como rey, casarse con Alicent Hightower y rechazando la mano de la Ena Velaryon. Una unión que mantendría en total paz al reino con las dos familias más poderosas de Poniente. El patrón de decisiones de Viserys Targaryen está más enfocado en lo emocional que en lo racional, pues ceñándonos a su figura como gobernante, se precipitó al nombrar a Rhaenyra como única heredera aún teniendo la posibilidad de casarse, dentro de su dolor por perder a su esposa ciertamente. Y luego uniéndose a Alicent por el apego que desarrolló hacia ella. Decisión que además enemistó a la nueva reina con Rhaenyra. Oye, si te está gustando este vídeo dale like y comenta Viserys si quieres más vídeos de este universo o de otros personajes. Además puedes apoyar al canal con un súper gracias, eso sería de mucha ayuda. Es necesario entender que Viserys fue un mal rey como individuo, pero su reino fue bueno, pacífico, tranquilo y sin grandes conflictos más allá de la triarquía. Esto debido a los consejeros que tenía, sobre todo cuando echó a Otto como mano del rey. Es decir, su reinado fue bueno a pesar de Viserys. En ese mismo lapso de tiempo Daemon estuvo lejos de Desembarco del Rey, lo cual dio mayor estabilidad política, pero con un distanciamiento familiar notable. Sin embargo, y es algo que no se menciona demasiado, Viserys sí fue un mal padre, tanto para Rhaenyra como para sus hijos con Alicent. Este pobre hombre solo tuvo destellos de buena paternidad, y uno de ellos fue la gran escena de su caminata al trono, moribundo y con el cuerpo cayéndose a pedazos para defender la legitimidad de sus nietos y la reputación de su hija. Una escena que personalmente me emocionó, me conmovió hasta aguarme los ojos. Pero en términos generales, su rol como padre fue deficiente, pues permitió que Alicent envenenara la cabeza de sus hijos y se desentendió de la crianza de ellos, y sé que pensarán que era normal, pues en ese contexto quien debía criar era la madre, y no lo veo tan así. Por poner un ejemplo, Ned Stark crió a Jon Snow como su hijo bastardo, y la relación que tenía con Bran, Arya y Robb era estrecha, a excepción de Sansa que se lo veía más como un bastardo que como su hermano, aunque eventualmente lo reconoció como Stark, y Rickon pues era muy pequeño aún. Ned siempre mantuvo a Jon lo más cerca que podía y compartía con sus hermanos cada vez que fuese posible. En el caso de Viserys, nunca creó un lazo entre sus hijos y Rhaenyra, y eso no permitió que ellos respetaran su legitimidad como heredera del trono, no los preparó para el momento después de su muerte. Además, mostrando un evidente favoritismo por Rhaenyra, creó un ambiente de resentimiento entre hermanos. Aunque fuese un hombre percibido como bueno, Viserys fue consumido por ello. Un tanto de severidad e incluso crueldad para este monarca, habría sido positivo para la sucesión y la estabilidad del reino y de su familia. Pero un hombre no puede ser distinto a lo que es, y él mismo se cuestionaba si alguien lo iba a recordar y a su reinado, pues nada importante sucedió, ni bueno ni malo. Uno de sus grandes miedos era no ser recordado en la historia, como Aegon el Conquistador o Jaehaerys el Conciliador, pero ya decía Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Viserys deseaba ser un buen rey, un buen padre, un buen esposo y un buen hermano, pero lamentablemente en todas fracasó, no por maldad, sino precisamente por su bondad. Era un hombre que no correspondía a ese contexto, demasiadas cosas le fueron dadas y demasiada putrefacción había a su alrededor. Aun haciendo las cosas mal por sus propias decisiones, también fue víctima de su contexto. Maquiavelo decía, entre las infinitas cosas admirables de Aníbal se cita la de que, aunque contaba con un ejército grandísimo, formado por hombres de todas las razas a los que llevó a combatir en tierras extranjeras, jamás surgió discordia alguna entre ellos ni contra el príncipe, así en la mala como en la buena fortuna. Y esto no podía deberse sino a su crueldad inhumana, que, unida a sus muchas otras virtudes, lo hacía venerable y terrible en el concepto de los soldados. Que, sin aquella, todas las demás no le habrían bastado para ganarse este respeto. Que si es verdad o no que las demás virtudes no le habrían bastado, puede verse en Escipión, hombre de condiciones poco comunes, no solo dentro de su época, sino dentro de la historia de la humanidad, cuyos ejércitos se revelaron en España, lo cual se produjo por culpa de su excesiva clemencia, que había dado a sus soldados más licencias de la que la disciplina militar convenía. Volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio. Recuerda que si te gustó este video, dale like, comenta que te pareció esta primera temporada de House of the Dragon, a mi particularmente me gustó mucho, y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.